Yo fui por todas partes Busqué sin encontrarte Te oí llorar por mí Ahogando el llanto por la tarde No quise oír tu voz Y te dejé partir Partir sin mí Cobarde ¿Dónde podré gritarte que te quiero Si ya no hay sol ni noches claras Solo crujiendo mi lamento por ti? ¿Dónde podré entregarte lo que siento La vida entera en cada beso? Bajar el cielo y las estrellas por ti ¿Dónde? Si ya no soy ni polvo errante Para rodar sobre tus huellas, mi amor ¡Oh, oh, oh! No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Un día tomé mi llanto y lo eché a la orilla el río Tomé su pelo de manto y lo envolví con el viento La observé danzar sin prisa, la miré girar sin tiempo Descubriendo que en su sombra aún estaba la mía Era un reflejo en el río, una mirada de luna Un espejismo en mi sueño pero su luz no era mía Tal vez yo estuve dormido, quizás nunca estuve allí Pero cuando la recuerde no atesoraré mi llanto Por si acaso crece el río y la devuelve en mi frase ¿Dónde podré entregarte lo que siento la vida entera en cada beso? Bajar el cielo y las estrellas por ti Y dónde, si ya no soy ni polvo errante Para rodar sobre tus huellas Mi amor ¿Dónde, dónde, dónde más? ¿Dónde, dónde, dónde más? ¿Dónde, dónde, dónde más?